Mi nombre es Andrés Foral, para quienes me conocen, me presento, soy el director administrativo del Centro de Especialidad del Sur Occidental. Yo quiero hacerles un agradecimiento a cada uno de ustedes. Este agradecimiento viene dado por brindarnos, no solo a mí, sino a los compañeros que formamos parte de este centro, parte de su tiempo. Créanme que valoramos muchísimo su presencia, porque la rendición de cuentas, en realidad, más allá de un tema formal que está establecido en la Ley de Participación Ciudadana, finalmente es un derecho, es un derecho conocer por parte de todos los que somos ciudadanos qué están haciendo nuestras autoridades, no solo con el dinero que nosotros aportamos, sino también principalmente reconocer si están cumpliendo o no las actividades, las funciones para las que pueden comentar. Entonces, iniciando este proceso, corresponde hacer la rendición de cuentas del año pasado. Como ustedes saben, el Centro de Especialidad del Sur Occidental es un centro de segundo nivel. También contamos con una consulta externa con varias especialidades y también con procedimientos quirúrgicos de carácter menor. Esta casa de salud ha sido lamentablemente cerrada en virtud de una afectación en su infraestructura que sufrió el 28 de abril del año 2023. De acá sí vamos a un año. Es importante también tener ese dato. Este hecho lo que ha provocado es que el personal médico que elaboraba en este centro sea transferido a otros centros de salud, a otros hospitales, dentro de la red pública que maneja el IES para dar continuidad a la atención. Es importante que ustedes conozcan también que la mayor parte de nuestros equipos fueron asignados a estos profesionales para que sigan prestando su contingente en los lugares a los que fueron asignados. Actualmente, respecto del personal administrativo, mantenemos a 12 personas dentro del centro, dentro de estas instalaciones, que cumplen roles que son esenciales, el tema financiero, el tema de administrativo, el tema de recursos humanos y otros servicios como la asistencia social que también se les brinda a ustedes, la persona que lidera el campo. Actualmente, nos encontramos en fase de contratación. Yo lo menciono fase de contratación porque las etapas de una contratación pública se dividen en una etapa previa o preparatoria, que es reunir los documentos. Luego viene una fase pre-contractual que se llama, que es el proceso de contratación dentro del portal de compras públicas a través del CERCOP, el servicio de contratación pública. Y luego pasa a una fase de ejecución, que es cuando ya se firma el contrato. Entonces, digo contratación porque no hemos superado la fase pre-contractual. Hemos llegado hasta un proceso de adjudicación a un proveedor. El ganador de este proceso de selección, de cotización de obra, fue el consorcio suroccidental. Pasemos, por favor. Pero hablando de los datos que nos revela el 2023, quiero hacerles mención que de enero al mes de abril tuvimos más de 40.635 atenciones. Si es que proyectamos esta cifra de apenas cuatro meses a un total de 12, lo que tendríamos es 122.000 ecuatorianos y ecuatorianas que son atendidos solamente en este centro de manera normal. Hemos hecho una diferenciación importante en donde tenemos 15.670 varones atendidos y 24.983 mujeres dentro de los diferentes grupos o edades. Entonces, es un número bastante importante y vemos que la mayor parte de nuestras usuarias son mujeres. Es importante mencionarles que en este centro no solo atendemos a las personas del sector. Como vimos en la lámina anterior, tenemos una asistencia a este centro de personas de la ciudad de Quito y también de otros cantones que tenemos información relevante, sobre todo el centro del cantón Rumiñahui y del cantón México. Hablemos de los resultados en cuanto a fármacos. En el 2023 se inició con un abastecimiento del 53.46% hasta lograr en el mes de abril una cifra aceptable. Digo aceptable porque consideramos dentro del ámbito médico de abastecimiento de medicamentos que desde el 80% para arriba es un porcentaje que es aceptable. Debemos llegar siempre a más del 90% como una meta ideal, pero hasta el mes de abril del 2023 se llegó a un 82.39% de abastecimiento de medicamentos en este sector. Es importante que ustedes conozcan qué pasó con todos los medicamentos que fueron comprados con ese 82% que teníamos en el mes de abril. Pues esos medicamentos han tenido dos fines. La primera es un préstamo temporal que hemos hecho a otras unidades médicas para que puedan continuar con la atención precisamente por la escasez de medicamentos o la dificultad de compra. Entonces hemos brindado la asistencia como parte de este centro con esos medicamentos y aquellos también que están próximos a caducar, es importante que hemos mantenido ese control a través de nuestra bodega y de nuestro responsable de farmacia. Lo que hemos hecho es una transferencia definitiva a otros centros precisamente para evitar la caducidad de esos medicamentos, actuando de una manera responsable y no teniendo en bodegado porque eso finalmente no va a ser apto para el consumo humano una vez que este centro reabra sus puentes. Respecto a dispositivos médicos, iniciamos ahora sí con una cifra mucho mejor, con el 90.14% de abastecimiento y en abril con el 90.66%. Como les digo, sobre el 90 consideramos que son cifras aceptables y bastante buenas además. También se realizaron de estos dispositivos médicos traspasos temporales a otras necesidades, a otras unidades que han necesitado estos dispositivos actuando de manera responsable. Abril del año 2023, la operatividad de nuestros equipos era del 94.17%. Es importante destacar que en este periodo donde los equipos han sido trasladados a otras unidades, hemos mantenido los contratos de mantenimientos preventivos y correctivos. ¿Esto por qué? Porque una vez que el centro abra, los equipos no pueden estar parados. Debemos iniciar la atención al usuario con equipos que hayan tenido adecuadamente sus mantenimientos todo el tiempo. Entonces, hemos mantenido el mantenimiento de estos equipos, inclusive hay dos que se encuentran todavía en este centro que por el peso no han podido ser trasladados. Han contado también con el mantenimiento correspondiente. En los próximos días, vamos a trasladarlos, estos equipos que todavía permanecen aquí, a una bodega que ya nos fue asignada para poder desalojar completamente este espacio. Respecto del parque tecnológico o de la innovación tecnológica, después de que se cerró este centro, se adquirieron nueve impresoras matriciales, considerando que era la parte administrativa que se podía continuar con la gestión. Además, hasta el final del año 2023, como les había mencionado, se culminó con la adjudicación de este proceso. Pero tecnológicamente también es importante que ustedes conozcan que se adquirieron nuevas computadoras para el personal administrativo y sobre todo para el personal responsable de atención al público. Respecto de esta afectación que sufrió, ustedes deben conocer que todos los centros de salud a nivel nacional deben contar con una fuerza, todos los bienes públicos deben encontrarse debidamente asegurados. Es así que este centro sí gestionó la indemnización por parte de la empresa aseguradora para que, al menos de lo que existieron daños en los techos, se realice una indemnización. Esa indemnización tiene un valor aproximado de 30 mil dólares que fueron ya depositados por la aseguradora a las cuentas institucionales. Avancemos. Me gustaría hablarles, y es importante que ustedes conozcan, de cuáles han sido las políticas públicas para la igualdad que se implementaron en el año 2023 y que, además, son los principios y las políticas que vamos a mantener en el transcurso del tiempo. Este centro atiende a pacientes de distintas nacionalidades, etnias, culturas, creencias, tradiciones, y, sobre todo, respetamos los métodos de tratamiento que tienen algunos de ellos especialmente de algunas nacionalidades, complementándolo con la medicina científica. ¿Esto qué quiere decir? Que los médicos deben respetar, si es que usted tiene alguna medicina de carácter natural o ancestral que considere válida, aceptar ese tratamiento y complementarlo, obviamente, con el conocimiento científico o con la medicina tradicional que tenemos nosotros. Aquí vamos a referirnos al CAMP en donde se reforzaron el equipo médico para la atención de estos grupos vulnerables, pero que, lamentablemente, tuvieron que también ser trasladados. Respecto del CAMP, es importante mencionar que nosotros, como centro médico, lo que hacemos es prestar un apoyo logístico, precisamente, para que se mantengan adecuadamente. Los CAMP no son administrados por este centro, sino directamente por el plan del adulto mayor que lo maneja la coordinación provincial. Como centro, nosotros prestamos las facilidades y brindamos el apoyo, especialmente en las siguientes áreas. En el tema de seguridad, en el tema de limpieza y mantenimiento de las áreas verdes, y también se podría dar un apoyo en cuanto a movilizar. Eso es importante que ustedes conozcan. Respecto de las personas con discapacidad, como centro suroccidental, contamos en nuestra nómina con cuatro personas con discapacidad que contribuyen de manera eficiente, de manera muy honesta, a ejecutar las actividades para las que fueron contratadas. Dando así cumplimiento a la normativa, que nos exige que dentro de la nómina de todas las instituciones públicas, contemos con un porcentaje de personas con discapacidad. De enero a abril, también se fortaleció el programa de visitas domiciliarias. Actualmente, nuestro conductor presta este servicio al centro médico de la ecuatoriana, en donde ellos realizan las visitas domiciliarias, pero una vez que retomemos la atención, pues también mantendremos o reactivaremos, mejor dicho, este servicio de atención a las personas, especialmente a los adultos mayores, que ya no pueden salir de sus hogares. Entonces, es importante que conozcan ese tema para precautelar su salud y al menos mantener un control adecuado de estas personas. En cuanto a género, no sólo por respetar la Constitución, la Ley de Seguridad Social, aquí no hacemos discriminación de género de ningún tipo. Por lo tanto, atendemos con el mismo trato a hombres, mujeres y a cualquier otra persona que se encuentre dentro de, bueno, ya no sería género, sino quizás orientación diversa. Respecto de la movilidad humana, los centros o los servicios que mantiene el IES, y también particularmente el Centro de Especialidades Sur Occidental, también atiene a personas extranjeras. Personas extranjeras afiliadas, obviamente, al seguro, pero en su mayoría que son de nacionalidad venezolana, colombiana y cubana. Además, es importante comentarles que dentro de nuestro personal también tenemos a profesionales venezolanos y cubanos, dando así oportunidad laboral y igualdad de condiciones a todas las personas que habitan en el territorio nacional, conforme lo dispone nuestra Constitución. Eso también nos permite tener un intercambio cultural y de conocimientos bastante importante que se puedan traducir en una mejor atención hacia los usuarios. ¿Cuáles han sido los objetivos institucionales del año pasado? Las principales actividades, tanto de las áreas médicas como administrativas, se enmarcaron primero en cumplir los objetivos institucionales. Estos objetivos institucionales, particularmente hasta abril, fueron reportados en el ISPR, que es un seguimiento de cumplimiento de objetivos. Posteriormente, al cierre de este centro, seguimos reportando otros objetivos que tienen como finalidad determinar que las actividades, en este caso de carácter administrativo, pues se están llevando a cabo de manera adecuada. Los principales objetivos que guiaron, mejor dicho, la atención de este centro, guiaron todo el año, pero particularmente hasta el mes de abril, fueron incrementar la eficiencia de las competencias de los servidores, mediante la ejecución de planes de capacitación, el mejoramiento de la evaluación. Todos los servidores anualmente fueron evaluados en el año pasado, independientemente de que permanezcan en este centro los administrativos y los médicos, todos cumplieron con un proceso de evaluación. Este proceso de evaluación determina que las personas que tengan una evaluación final de regular o insuficiente, sean nuevamente evaluados los de irregular, perdón, regular, y los de insuficiente, pues son desvinculados inmediatamente de la institución. Tuvimos un caso de una servidora del área administrativa que tuvo una evaluación de regular que voluntariamente reemocionó, entonces no correspondió realizar una nueva evaluación y la persona se encuentra fuera de la institución. El otro objetivo principal es incrementar la eficiencia en la gestión administrativa mediante el seguimiento a la ejecución de los procesos, especialmente la adquisición de compra. Este conocimiento público existe un problema en cuanto al abastecimiento de medicamentos que vimos que empezó en el 54% el año pasado, logramos mejorar a más del 60%, pero esto todo el tiempo debe tener un nivel de porcentaje de al menos del 90% para poder atender las necesidades de nuestros usuarios. Y finalmente, incrementar la eficiencia financiera mediante el control de las normas vigentes, porque todos esos procesos de contratación, todo ese abastecimiento de equipamientos, de dispositivos médicos, deben venir acompañados de un elemento fundamental para atacar algo que ocurre mucho en nuestro país y por el que no tenemos muy buena imagen. Y es el tema de la corrupción. Y ese tema de la corrupción no solo se lo detecta dentro del proceso, dentro de esas fases de contratación que les mencioné anteriormente. Si es que pudo haber pasado esto, finalmente hay un control previo al mar. Entonces el equipo financiero del centro tiene una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es ser el último filtro realmente para asegurar que los procesos o los pagos que se ejecuten, el desembolso de los recursos públicos sea finalmente el más adecuado y que cuente con todos los elementos de justificación correspondientes. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria? Y eso es importante que ustedes conocan. ¿Cuáles son los montos que manejan los avances? El presupuesto del año pasado fue de 4 millones de dólares aproximadamente. Tuvimos en gasto corriente 3.788.000. ¿Qué implica el gasto corriente? Y eso es importante que ustedes lo conozcan porque si ustedes se fijan, tenemos un gasto corriente ejecutado y un gasto de inversión planificado que finalmente vemos en el centro. Esto producto del cierre del centro. El gasto corriente no solo implica la inversión que tenemos en cuanto a la infraestructura, al tema del mantenimiento, sino principalmente casi el 90% de este presupuesto de gasto corriente corresponde a sueldos. Y como el personal fue trasladado a otras unidades, este gasto corriente sí se ejecutó porque el personal continuó con sus labores. Respecto de los procesos de contratación pública de bienes y servicios. Aquí tenemos el resumen de todo lo que representó las compras públicas a través del servicio de contratación nacional o el famoso CERCO. En este periodo realizaron varias contrataciones especialmente de abastecimiento de fármacos de enero a abril, de dispositivos, de mantenimiento de equipos médicos durante todo el año y cosas que son recurrentes y que son indispensables. El tema de la seguridad, el tema de la limpieza, el tema del abastecimiento de los servicios básicos, la conectividad con el internet. La mayoría de estos procesos se desarrollaron en el primer cuantremestre y se dejaron de comprar sobre todo los principales una vez que nuestro centro fue cerrado. En ínfimas fortías se llevaron a cabo 53 procesos, el monto total fueron 98 mil dólares y por catálogo electrónico que generalmente adquirimos medicamentos y el año pasado el servicio de limpieza que no es de hospitalaria, tenemos contratado el servicio de limpieza normal de una institución pública tuvo un valor de 130 mil dólares. Entonces, creo que es importante contrastar. Tuvimos una ejecución de gasto corriente de más de 3 millones de dólares, pero si analizamos los gastos en cuanto a los procesos de contratación, el valor es mucho menor. Reconociendo entonces la priorización o el alto porcentaje que tienen los salarios dentro del gasto corriente que les había mencionado. Vamos a hacer eso. Esto corresponde a la rendición de cuentas de la renta